Hacemos un minuto de meditación. Gracias. 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 Página 76. Hacemos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También, todos los dudas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra. Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho vuestras acciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones, espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se acercibe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidados de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapé. Aka Samara Sashadara Samarayapé. Tayata Om Gathe Gathe Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se necesitan, que se apacionen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Pasamos a la página 98.000 obstáculos. 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 Amén. 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 Ya no recuerdo qué es lo que quería comentaros el día de hoy. Yo creo que va algo así de ser buenas personas. Y bueno, es eso lo que estamos tratando, cómo convertirnos en buenas personas, qué es lo que nos va a llevar a convertirnos en seres humanos mejores. Amén. 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 está creando nuestros problemas pues es nuestra mente cuando creamos una mente errónea una mente equivocada una mente mal conducida en lo que nos lleva a lo que nos crea los problemas de los cuales experimentamos por eso es necesario que observemos y prestemos atención a nuestra mente y que trabajemos a esa mente la moldeamos esa mente y en el momento en el cual nosotros sabemos moldear y trabajar esa mente es cuando encontramos esa felicidad es cuando nos encontramos bien incluso a pesar de las adversidades que se nos presenten porque puede que una persona esté enfermo de cáncer físicamente tiene una enfermedad una molestia seria como cáncer pero si su si su mente la ha moldeado la ha trabajado su mente va a llevarlo a encontrarse bien feliz a pesar de la dificultad física que puede estar presentando por eso el budismo o el estudio de las enseñanzas budistas nos está ayudando para saber trabajar y moldear esa mente esa mente que nos va a llevar a estar en un estado de tranquilidad de felicidad incluso a pesar de las adversidades que se nos puedan presentar en la vida ahora cuando hablamos del cáncer ya no se escucha tan tan mal como hace unos años atrás que solo decir está enfermo de cáncer significaba que se iba a morir porque no había cura no había nada que pudiera salvar una persona del cáncer una vez que le diagnosticaban cáncer ahora ya no pasa eso ahora en muchos casos que aunque les diagnostican cáncer siguen un tratamiento y pueden recuperarse así porque ya no parece ser tan tan mala esa enfermedad bueno eso no lo tengo yo muy seguro no soy médico no lo tengo con seguridad nada más lo he dicho por decir no había un objetivo preciso la madre si no hay una persona que sube tú solo, la madre en Gunga y tuviera una persona que sube, la madre, la madre, la madre, la madre. Y lo que nos debe de llevar a ver la necesidad de trabajar con nuestra mente es que a través de nuestros pensamientos, de acuerdo a qué tipo de pensamientos vamos creando nosotros en nuestra mente, es la forma o el trabajo que estamos llevando a cabo en nuestra propia mente. Que incluso aunque externamente en nuestro propio cuerpo se pueda dar una enfermedad como el cáncer nuestra mente y nuestra persona se encuentren en un estado de tranquilidad, bienestar y también feliz a pesar de estar con una enfermedad como supongamos el cáncer. Porque vemos casos de personas que tienen enfermedades como estas y están ansiosos, están nerviosos, con mucha angustia, no se puede estar en paz. Hay un nerviosismo en sus acciones, en su manera de actuar dentro de sí mismo. Hay una inquietud, hay una ansiedad más que nada. Y esta ansiedad, este nerviosismo es porque no sabe cómo enfocar su mente, no sabe cómo crear aquellos pensamientos que le van a ayudar a encontrarse en un estado de paz y bienestar a pesar de la situación adversa que está presentando. Por eso es tan necesario que uno conozca su mente, que pueda trabajar con su mente creando los pensamientos que le van a ayudar para encontrarse en un estado de tranquilidad, viendo cómo uno creó una acción, pues ahora simplemente el resultado ya está madurando nosotros. Y ya sea las enseñanzas, como un Dios creador, cuando en esta vida encontramos, pues algo que nos va a ayudar y hay muchas cosas que nos pueden ayudar en la vida normal, en la vida cotidiana. Hay unas cosas que realmente nos ayudan, otras que menos nos ayudan. Pero a pesar de que sí sea o no, cuando una persona encuentra una esperanza en algo y ponen ahí todas sus esperanzas y eso le ayuda a no perder esa esperanza, a continuar manteniéndose bien, sea, suceda o no suceda, pero el hecho de poder mantener esa esperanza es como una manera de protegerse también a sí mismo. Y por eso, pues, de acuerdo a las necesidades de cada persona, sus puntos de vista, pues algunos esa esperanza, aquello que les ayuda a mantener su esperanza, pues puede ser un Dios creador. A otros, pues lo que les ayuda a mantener sus esperanzas es otra religión, las enseñanzas, etc. Pero si además no solo quedarnos con una idea en general, sino si buscamos ir más allá, es decir, un conocimiento más detallado y profundo... Si queremos ir todavía más, más profundo, como lo que el Buda mismo dijo, uno puede ser su peor enemigo, uno se puede convertir en su peor enemigo o uno se puede convertir en su mejor ayuda. Es decir, uno puede ser aquel que lleva el pelo todo de blanco, puede ser el peor enemigo, pero ese de pelo blanco también puede convertirse en el mejor amigo, en la mejor ayuda. ¿O no? Cuando decimos ayuda es como algo que realmente nos pueda proteger. Y entonces, ¿a qué se refiere que uno puede ser su peor enemigo o su mejor protección o ayuda? Y entonces, ¿a qué se refiere que uno puede ser que uno puede ser? ¿Y eso puede ser lo quebrantilado? Porque el futuro puede ser lo que lo tiene que ver si lo estátamos con el privado, y eso puede ser lo que está pasando con la libertad o su mejor calidad. Pero no solo hay tantas saludos. Aunque estas palabras que ha mencionado el Buda están enfocadas a algo mucho más profundo que va más allá de esta vida incluso también podemos ver como esta frase que dijo también lo podemos ver en esta misma vida sin ir más allá de las futuras ni mucho menos ya en esta misma vida como nosotros podemos ser nuestro peor enemigo cuando todas esas dificultades inconvenientes que nos enfrentamos es nuestra propia mente la que los está creando por eso somos nosotros somos nuestro peor enemigo porque es nuestra propia mente cuando se deja llevar por la fuerza o el poder de los engaños de las emociones aflictivas la deja que la invadan estas emociones aflictivas y actúa bajo el control de esas emociones aflictivas y eso es lo que nos lleva a experimentar situaciones no deseadas encontrarnos con una mente de malestar de infelicidad y enfrentarnos a problemas para ponerlo más claro cuando en la misma familia con los mismos vecinos con las personas que convivimos si no tenemos tolerancia si no tenemos paciencia nosotros mismos nos estamos creando conflicto nosotros mismos la estamos pasando mal o cuando vemos que al vecino ya tiene un coche nuevo un coche muy bonito y a ti te encanta ese coche pero no tienes dinero para comprártelo entonces se produce un malestar interno de que te gustaría pero no tengo como él si lo ha conseguido yo no lo tengo ahí se está montando toda una historia de pensamientos que lo único que está provocando es que nosotros mismos nos hagamos infelices y esto ya lo podemos son las emociones aflictivas que invaden nuestra mente rompen con nuestro bienestar nuestra felicidad y ahí es como vemos ya en esta misma vida como nos están afectando y tenemos un sueño nos estábamos en este momento luego queremos que nosotros nos estamos creemos que no vamos a ver yo vamos a ver a mi curso No, no, no. En la familia también es necesario que nosotros confiemos en cada uno de los miembros de la familia, que existe esa confianza, porque cuando no hay confianza, pues se crea mucha inseguridad y todo esto también movido por esa falta de conocimiento, pues esa desconfianza que puede existir en los miembros de una familia. A veces por ignorancia nos lleva a que a la hora de relacionarnos con los demás, con la familia, como no confiamos en ello, se nota incluso en nuestras expresiones, en la manera en que lo miramos, en la manera que nos relacionamos con la familia. Por lo tanto, es muy importante que en una familia exista esa confianza, porque cuando no está, se está creando muchos conflictos, muchos problemas. También cuando existe el apego, es otra de esas emociones aflictivas que nos causan mucho daño en ese momento también, en esta misma vida. Por eso es bueno saber qué son los engaños, identificarlos para que nosotros podamos hacer algo al respecto, no los dejemos que estén ahí aumentando ni creciendo. Entonces, es ver cómo, pues, pensar cómo estás el apego, el enfado, el orgullo, la envidia, todas estas emociones aflictivas nos están haciendo daño. En la medida en que veamos el daño que nos causan, que nos causan incluso en esta misma vida, pues que nosotros hagamos lo que esté en nuestras manos para irlas disminuyendo, viendo cómo nos hacen daño, pues no seguirlas alimentando más. En especial, lo que en esta misma vida ya nos causa mucho malestar, muchos problemas, es una actitud de enfado, una actitud egocéntrica, una mente que está volcada al deseo y la insatisfacción. Y con mucha gente que está volcada, no es una actitud de enfadad, hace que más gente que esté olajita de enfadad, tienen que utilizarlo, si es una actitud de enfadad, entonces lo que nos va a hacer en nuestra edad. Entonces, cuando y se trata de una actitud, entonces a veces nos vamos a surgir en la actitud. Los hombres que se han imprimido. La violación del pueblo sobre todo el pueblo. Desde los pueblos que no tienen trabajo, los hombres que no tienen trabajo. Los hombres que llegan a los pueblos. Los hombres que se han imprimido. Los hombres de la iglesia de los pueblos. Los pueblos que se han imprimido. Los hombres que se han imprimido. También sucede que a veces todavía no pasan las cosas y nosotros ya nos preocupamos por ellas, por en el futuro cómo va a venir. Muchas veces cuando estamos muy enfocándonos a lo que nos va a venir en el futuro, que si va a venir esto o aquello, pues nos angustiamos, nos preocupamos, tenemos miedo de lo que pueda venir o no pueda venir. Y eso es una preocupación sin fundamento alguno. No nos está ayudando en nada. Al igual también sucede que a lo mejor no estamos tan mal, más o menos vamos bien, pero eso también puede ser una causa de preocupación, de angustia porque te gustaría estar con mejores condiciones de vida, con más posesiones de las que tienes. Y esa preocupación de que tengas menos comparado con otros, pues también es otra preocupación que no nos está sirviendo de nada. Esa preocupación, ese miedo hacia lo que va a venir en el futuro, los problemas que me van a venir, ¿de qué sirve? ¿Tú crees que por preocuparte de lo que te va a venir en el futuro va a dejar de venir? Si la preocupación va a evitar que vaya a suceder, no va a evitar nada. Si lo vas a vivir, lo vas a vivir, te preocupes o no. Y si no lo vas a vivir, pues ¿para qué preocuparse tanto? No sabemos lo que nos está esperando en el futuro, así que no vale la pena preocuparnos, angustiarnos o tener miedo de lo que pueda suceder si no sabemos qué es lo que va a poder suceder. Y esa preocupación no va a evitar que aquello vaya a suceder. Lo que sí es ver si hay posibilidades de evitar que pueda suceder. Si hay muchas cosas que ya están en nuestras manos hacer, pues actuamos para resolverlas, solucionarlas, pero que quede claro que la preocupación no va a servir en nada, no va a ayudarnos. También a veces sucede que hay personas que tienen las cosas bien, que tienen lo necesario, pero como están mirando a aquellos que tienen más, a ellos les va mejor, ellos tienen más que yo. ¿Por qué ellos sin bien y yo tan mal? Y eso también está causando preocupación, malestar. Y de nuevo, no vale la pena preocuparse por esas cosas. Que si a esos que estás mirando les va bien, tienen éxito, tienen un montón de posesiones, porque algo en el pasado, en las vidas pasadas han de haber portado muy bien, algo muy bueno han de haber hecho, que ahora están disfrutando de condiciones muy buenas. Si a ti te has quedado cortitas de ellas, es porque a lo mejor te faltó practicar más, hacer cosas más buenas para que pudieras estar con excelentes medios de vida. Y entonces, pues simplemente mirar que, bueno, si me he quedado cortito y por eso ahora no tengo tantos medios de vida como me gustaría, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a actuar, empezar a hacer cosas buenas, para que así en el futuro, en las vidas futuras, pues pueda encontrarme con condiciones de vida mejores y bien. Así que más que estar llenándonos de preocupaciones, empezar a actuar, a hacer cosas que nos vayan, sabemos que en el futuro nos van a beneficiar. Porque de eso tratan las enseñanzas. Son para que nosotros trabajemos con nuestra mente. ¿Cómo se trabaja con nuestra mente? Pues dirigiendo los pensamientos, creando esos pensamientos que nos van a favorecer y dejando atrás esos pensamientos que no nos sirven y dejando atrás de hacer cosas que no nos sirven? En este caso, en este caso, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Algo de lo que están haciendo es siempre lo que han escuchado desde hace un mes. Por lo que es el mundo, nos ha enseñado siempre. Así que nosotros mismos cuestionarnos, ¿la preocupación me sirve de algo? Está claro que cuando hay preocupación en nuestra mente, estamos mal, estamos infelices. Y preguntarnos, ¿vale la pena preocuparnos? ¿Sirve de algo esa preocupación? También, si todos los que estamos aquí, tenemos pues medios de vida, más o menos. Por lo menos, por lo menos no veo aquí a alguien que no tenga ni para comer. Por lo menos tenemos comida. Y sin embargo, a veces, aunque tenemos por lo menos, si ya tenemos para comer, ¿para dónde pasar la noche? Entonces, ¿para qué nos preocupamos tanto? Que si yo quisiera, me gustaría, ¿para qué? Hay que decir, pues tengo comida, tengo donde dormir, pues ya está. ¿Qué más da? Voy bien. Porque debemos de pensar en los que realmente están mal. Hay muchos, muchos que no tienen ni para comer. Muchos que no tienen más que para taparse lo mínimo. O muchos que tampoco tienen un lugar donde estar, donde vivir. No tienen donde una casa. Hay muchos que están así, dentro de lo que cabe. Yo no estoy así, yo estoy bien. Y ver lo bueno que tenemos, ver, apreciar lo que tenemos. Porque caemos, muchas veces caemos en la idea, ay, qué mal estoy, todo lo que yo necesito aquello, estoy muy mal, estoy enfermo, tengo estos problemas, qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal estoy. Y todo nuestro pensamiento está enfocado en lo mal, en lo mal, en lo mal, en lo que estoy, en lo que me falta, en lo que necesito, en lo que... Y solo lo único que estamos haciendo cuando enfocamos nuestra mente en esos pensamientos de mi problema, lo mal que estoy, lo que necesito, pues solo estamos haciendo de que... No quiere decir que no tengamos ese problema o ese malestar, pero al estar enfocado en ello, únicamente solo hacemos que nuestro problema sea más grave, más grande de lo que en realidad es. Nosotros lo agravamos cuando solo estamos generando pensamientos en los que está viendo mis necesidades, mis problemas y lo mal, lo mal, lo mal que estoy. Así que no va a ayudar ese tipo de actitud, no va a ayudar a que ese problema disminuye, ni para que la estemos pasando mejor. Solo está agravando la situación. Y bueno, dice, además, cada uno de nosotros tenemos dificultades, problemas. No quiero decir tampoco que no pensemos en ellos, nos olvidemos del problema como si no existiera. No, tampoco es ello. Claro que tenemos que reflexionar en el problema o en la dificultad que se nos presente para resolverlo, para ver si tiene solución. Para eso pensamos en el problema. Que si tiene solución, pues dedicamos nuestros pensamientos a resolverlo. Pero si ese problema, al mirarlo, vemos que no tiene solución, pues para qué me preocupo más, para qué me angustio más. Porque entre más me angustio, más me preocupo, más pienso, yo soy el peor, nadie tiene un problema más grave que yo, yo soy el peor que está, estoy muy mal. Pues lo único que estamos provocando es que la vejez nos llegue antes de tiempo, que nos pongamos más viejitos. Que la cabeza se nos llene más de canas. Por eso decía que ahí está yo y Pedro, mira cómo estamos de canosas. Pues se nos adelantan las canas y las arrugas, así que no preocuparse tanto. No, 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 no. Y de verdad que si nosotros lo pensamos, si lo pensamos realmente, nos daremos cuenta de que esa es la realidad, de que así son las cosas. No quiere decir que nos olvidemos del problema, sino que cómo pensar adecuadamente sobre ese problema. Y pensar adecuadamente significa cómo resolverlo. Porque no es olvidarse de él, hay solución, se puede resolver, pues voy a solucionarlo. Que es una cuestión de trabajar en ello. Y también estar satisfecho con lo que ya tenemos. Si tengo esta casa, si tengo este lugar, pues ya está. Además también este lugar donde estoy es así su naturaleza. A veces te va bien, a veces te va mal, circunstancias adversas, circunstancias favorables, ya está. No preocuparnos tanto ni angustiarnos tanto por ello. Y de nuevo, que si hay una situación difícil que se nos presenta, ver cómo resolverla, trabajar para poderla resolver. Y no llenarnos la cabeza de preocupaciones y de angustia porque no nos va a servir de nada. No son útiles. Que si vemos a personas que les está, a veces en el mismo trabajo, hay quienes pues les va bien, hay quienes les va mal. Pues a los que les va bien es porque en el pasado algo, crearon las causas para estar bien, para tener bienestar, riqueza, lo que sea. Y por eso ahora lo están viviendo, ese bienestar, ese éxito, esa riqueza. Si nos está yendo mal en el trabajo, pues es porque en el pasado se ve que no hicimos mucho para encontrarnos con esa bienestar y riqueza. Entonces simplemente estamos viviendo lo que nosotros mismos hemos creado. Y entonces cuando vemos que esos problemas, esas dificultades, porque yo misma me las creé, yo mismo creé las causas o no creé las causas para tener bienestar y creé las causas para estar en situación difícil. Pues entonces uno dice, si uno estuviera en un nivel más avanzado de practicantes, más avanzado, diría, pues qué bueno que tengo este problema. Qué bien, qué alegría, pues que me vengan más, más, más y más gordos. Y si todavía no estamos a ese nivel, por lo menos decir, bueno, tengo estos problemas, estas dificultades, pero está bien, porque mi carga de negatividades que traía se está aligerando. Así que llevo ya una carga más ligera que va para el futuro. Entonces cada uno lo enfoca de una manera que sea más saludable y mejor. Y eso nos va a ayudar incluso para el bienestar de esta vida. Hay un dicho tibetano que dice así, si uno mismo no se da felicidad, los demás solo te van a dar problemas. Y es verdad, esa felicidad se crea en uno mismo, porque uno mismo es quien la va creando. Y es verdad, esa felicidad se crea en uno mismo, porque uno es quien la va creando. Y es verdad, esa felicidad se crea en uno mismo, porque uno es quien la va creando. Uno mismo se da la felicidad y los demás te están trayendo dificultades. ¿Qué quiere decir? Que es uno mismo cuando trabaja con sus propios pensamientos. Si sabe dirigir sus propios pensamientos, va a encontrar un estado de bienestar, de felicidad, mucho más abierto, mucho más relajado y no nos van a salir tantas canas. Así que es mucho mejor para nosotros crear pensamientos más positivos, más buenos. Y por eso dice, uno mismo se está creando la felicidad. Porque si de lo contrario, nuestra mente la estamos utilizando para pensar todo el tiempo. Ay, pobre de mí, yo estoy muy mal, pobrecito de mí, no hay más pobre que yo, yo soy el que peor le va, el que menos tiene. Y estos tienen más, yo tengo menos. Entonces, más que ver lo pobre que estás, qué mal está ahí, pobre y pobre y pobre de mí, pensar, bueno, si no tengo mucho dinero, ¿por qué será? Pues porque no fui muy generoso en las vidas anteriores. Eso se nota. Ahora, pues tengo que hacer algo al respecto. Es como aceptar nuestras propias dificultades. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que vivimos es consecuencia de nuestras propias acciones, nos ayuda para que podamos tener tolerancia y paciencia ante esos problemas. Y más que estar viendo, ellos trabajan menos que yo, ganan más que yo, ¿cómo es posible? Yo me mato, yo trabajo, yo hago y yo, a mí me va mal y voy de problema tras problema. ¿Qué quiere decir? Pues que algo nos faltó por hacer en las vidas pasadas y algo bueno habrán hecho en sus vidas pasadas. Entonces, dejar de llenarnos la cabeza de ese tipo de pensamientos, dejar de llenarnos la cabeza de preocupaciones, porque entonces sí, al estar mirando a todo el mundo, lo bien que están y yo no estoy tan bien, pues solo nos estamos creando a nosotros mismos más malestar. No, 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 no. Así que es preocuparnos. Ocuparnos demasiado, angustiarnos demasiado por las cuestiones de esta vida no es necesario, no vale la pena. Hay un dicho tibetano que constantemente lo menciona, que dice, si tú quieres saber lo que hiciste, cómo te portaste en la vida pasada, nada más basta con observar qué situación es la tuya, tu realidad actual, cómo te encuentras, tus circunstancias externas. Entonces, dependiendo de tu realidad, te darás cuenta de qué tan bien o mal te has portado en las vidas pasadas. Ahora, si tú quieres que en las vidas futuras te vaya bien, pues es ahora mismo cuando tienes que trabajar para ir creando ese bienestar a experimentar en las vidas futuras. Así que está en nuestras manos. Más que preocuparnos por lo mal que estemos, es empezar a actuar ahí creando aquello que ya nos va a ayudar para el futuro, ya mirando hacia el futuro. Porque de lo contrario, lo contrario, si nos preocupamos, si dejamos que esas preocupaciones sigan ahí en nuestra mente, sigan dando vueltas, sigan creciendo, solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Además, esto es como cuando se lanza una flecha. Una vez que la flecha ya salió del arco, ya saben, ya salió del arco, ya está en el camino, pues ya no podemos hacer nada, ya va a llegar al blanco. Ya no importa que nosotros digamos, no, que sí, ya no la podemos desviar. Una vez que ya está lanzada la flecha, esta ya va a caer donde le toca caer. Pues nuestras acciones ya están hechas. Es como la flecha ya está lanzada, ya ha caído. No importa qué más nos preocupemos o nos angustiemos, ya salió la flecha. Ahora mejor ir dirigiendo la siguiente flecha hacia donde nos gustaría mejor que cayera. En la flecha, ya la flecha, ya salió la flecha, ya salió la flecha. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.